¡Hey! ¡Hola a todos gente! ¿Qué tal? ¡Soy el MisterCrono10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys! El día de hoy gente vamos a jugar con la skin de Dawn que es la última skin que ha salido con Twitch Prime Como ya sabéis si tenéis el Amazon Prime comprado pues os dan una skin gratis cada mes Y no solo eso gente y es que si tenéis Twitch Prime podéis suscribiros a un canal cada mes totalmente gratuito Antes de empezar con el vídeo gente quería explicaros que ahora todo el mundo que se suscribe a mi canal Tiene un premio asegurado ya sea con Twitch Prime o sea una sub comprada con dinero o lo que sea Básicamente cuando tú vayas al directo y te suscribas con Twitch Prime o con cualquier suscripción Tendrás una tirada de esta ruleta Vamos a hacer una simulación por ejemplo vamos a tirarla vamos a ver que tocaría Como podéis ver hay un 98% de probabilidades de que te toque un premio No te puedo creer Acaba de tocar Bueno en este caso gente ha quedado en medio así que se volvería a repetir la tirada Pero hubiese tocado o común que es un juego de entre 1€ y 9€ de Steam alatorio Te puede tocar el que quieras O si llega a caer en la amarilla te podría haber tocado una figurita de Fall Guys como las que veréis ahora mismo en pantalla Que puede ser esta, puede ser el tucán, puede ser la gallina que está al revés Soy un poco tonto, por aquí está, por aquí tenéis la gallina, tenéis también un batido Bueno básicamente vosotros elegís la skin y os la mando a vuestra casa básicamente Una figura de un Fall Guys Como estos premios gente hay un montón, hay juegos premium de Steam, juegos legendarios, juegos Diamond, hay un Quiz City que es también un juego muy guapo de igual que Fall Guys de Steam Bueno hay un montón de premios gente Simplemente deciros que mañana domingo estaré 12 horas en directo Empezaremos el directo a las 12 del mediodía y lo acabaremos a las 12 de la noche Así que si queréis veniros y dejar vuestra sub y intentar conseguir una figura o cualquier premio Que sepáis que mañana va a haber una ruleta especial por el especial 12 horas Que ya la veréis mañana, ya la veréis Y nada gente, ahora si que si, vamos a jugar con la skin del Don Vamos a, uy he de tirar la ruleta otra vez, no sé por qué A ver, bueno vamos a ver que toca, a ver, que toca Ruleta que toca, bueno pues ha tocado como un pues F En fin, ahora si que si gente, vamos a jugar con la skin del Don Dejar un like que sale mucho y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao, adiós Vale gente, primera prueba, alturas de vértigo Vamos allá, vamos a jugar la prueba y vamos a ver El camino bueno es el izquierdo, así que vamos a ir para la izquierda Vamos a ir por este círculo de aquí para empezar Vale, eh, bueno hemos salido bastante bien Vale, ya vamos primero, ya no debería pasar absolutamente nada Deberíamos quedar top 1 en esta prueba, easy peasy Vamos por aquí, perfecto, bajamos por aquí Creo que llego aquí rápido, uff que bonito Vale, aquí nos estiramos Y perfecto, vale Vamos a ver si sacamos mucha ventaja a los demás Ok, ahora cuando lleguemos al final de esto Veremos a ver dónde están la gente Esto por aquí, esto por aquí y esto por aquí ¿Dónde está la gente? Madre de Dios Vale, cero cool y simón Ok Esos dos parece son los más rápidos de la lobby Cero cool y simón Perfecto Vale, pues esto por aquí, esto por aquí Perfecto Tenemos gente, el top 1 GG's Buena partida Vamos a la siguiente ronda Vamos allá Bueno gente, siguiente prueba Roba una cola por equipos Eh, bueno Para que sea más dinámica en el vídeo Vamos a intentar agarrar una cola Y que no la quiten en ningún momento de la partida Vamos a ver Perfecto, muchas gracias Procedo a robársela a mi compañero Vale, a ver si puedo subirme aquí Es chungo Ok No, me la quita Casi Me gustaría subirme al palo, la verdad Marilusión Casi Mierda Me la van a quitar al final Joder, ¿cómo me cuesta subirme aquí últimamente? Antes me costaba menos Ay, casi Aparta, hombre Vale Esto por aquí Bueno, chilling ¿Por qué viene uno de amarilla por mí? No entiendo nada Hay uno de amarilla y anda por mí, creo Eh, o sea Me cuesta subirme aquí, tío No sé si es más difícil ahora o qué ¡Olé! ¡Olé, pato! No, no me la van a quitar Vamos perdiendo Estaría guay perder, la verdad Teniendo una cola toda la partida Molaría muchísimo La verdad es que sería mi sueño Vale Empate a todos A4 Y en F Ok, empatamos Llevamos 3 ¿Sabéis lo malo de tener una cola al principio? Ahora os lo diré ahora Cuando acabamos la prueba Me hemos ganado Vale Lo malo de tener una cola del principio ¿Sabéis qué? Que Yo debería realmente coger una cola al final Del todo ¿Por qué? Porque así obligo A mis compañeros A que estén pendientes De tener cola Y que no tengan una de más Todo el rato O sea Que haya una oportunidad Más de pillar una cola al final Que como puedo ser yo O sea Que la puedo pillar Fácilmente Pero bueno Siguiente prueba, gente Vamos allá Vale Subirse por las paredes Clasificados 18 Somos Madre mía, tío Si somos casi toda la lobby En Llena, tío What the fuck Qué maldita locura Vale Pues por aquí Vamos a intentar avanzar A ver si tenemos suerte Y ya hay Hay zona para Bueno Ojo Qué bonito GG Muy bien Me ha gustado eso Esto por aquí Esto por aquí Y ya está Ya hemos terminado Ya está Buena, gente Ha estado bien el speedrun La verdad No está mal Ese es bueno, ese Es el que he dicho antes Bueno El que ha quedado segundo En la primera prueba El No sé cómo se llama A ver ¿Dónde está el tío ese? ¿Dónde está, tío? Aquí, este El cero cool Mira, tiene la tarjeta La tarjeta esa Más dorada Con las coronas Es de Nivel 49 Del croon run Creo De 3 2.900 coronas O algo así Así que bueno Será el más difícil De ganar Supongo en la final Ok Vamos a darle Club del salto Quedaremos unos 11 Posiblemente Si, éramos 18 Menos 7, 11 Llevamos bastantes pruebas La verdad No sé cuántas pruebas Llevamos en total Pero, oye Bastante larga La partida Vamos a ver Vale, a ver si muere gente A ver, lo bueno Es que hay frutas Eso es lo bueno Frutas y O sea, un palo Bastante fácil En general Pero bueno Si le añadís unas frutas Está bien Vale, cuidado La fresa Vale, han muerto ya Unos cuantos Por ahí Está muriendo mucha gente Por culpa de las frutas Tío Vale Ahí muere Uf Se ha salvado de milagro El codrilo ese Faltan 2 Faltan 2 Uno menos por ahí 6 ¿Y quién será el último? Venga, que muere nomás Que muere Ahí muere alguien 100 morces Ya ves O sea, he visto que literalmente Se caían 2 o 3 ahí ¿Sabes? GG Vale, pues siguiente prueba Buena Vale Templo perdido gente Vamos allá Somos 11 personas A ver si podemos llevarnos la victoria Me dan bastante miedo El oso blanco La verdad El cero cool ese Bueno, pues nada Los dos nos hemos comido una puerta Pero como Como mi cabeza De grande Vale, perfecto Seguimos por aquí Recto Pim pam Pim pam Vale Un mini peca Vale, es izquierda Que mala suerte Si Ojo No de jodas que es recto Es todo recto Si Se han caído GG Let's go Vamos gente Buena partida La verdad es que el primero La ha liado Y el segundo Ha intentado hacer doble plancha Y no la ha salido El El que era bueno Ha intentado hacer doble plancha Así que Gente Nos llevamos la victoria Con la skin de Don Espero que dejéis un like Que se hace mucho Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Adiós Chau C Chau Mi Mi Am Mi 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 Gracias por ver el video.